Buen día Daniel, buen día a toda la audiencia. ¿Cómo estamos? ¿Qué cuenta de vuelo? Bien, bien. ¿Se puede contar algo bueno en estos tiempos o no? Bueno, la verdad que está complicada la situación del país, de la provincia, con la creciente inflación y la realidad es que el gobierno, lejos de buscar una solución, parece que le importa solamente lo electoral y que explote todo después del 22 porque se dan por perdidos aparentemente, porque las medidas que están tomando son claramente inflacionarias, todos estos anuncios que como hoy, último día, lo va a hacer en breve, decían Sergio Massa, sobre la IFE, el IFE, ni hablemos de lo que ocurrió con la modificación al impuesto a las ganancias que tiene media sanción en diputado, un impuesto que al no reducirse el gasto no tenemos forma de saber cómo se va a compensar esa falta de recursos, que además son recursos comparticipables. Nuestra provincia ya se está endeudando para pagar sueldo y además en el próximo presupuesto obviamente va a sufrir una merma de la coparticipación en una provincia que depende en un 80% de lo que viene a la nación. Así que bueno, la verdad que sí, es una situación complicada, el transporte, lamentablemente tal vez en el ámbito deportivo se podría hablar un poco de alguna alegría, yo no sé, no sigo mucho, pero lo que es política sí está haciendo doler a la cabeza a la gente. Bueno, ya vamos a profundizar en las elecciones, doctora, porque hubo sesión de legislatura, se aprobó un proyecto de su autoría que es modificar el código de familia, el código procesal de familia. ¿En qué consiste? Es la modificación de algunos artículos que refieren a las medidas cautelares o autosatisfactivas. La verdad que es un tema medio técnico y como para explicarlo de manera sencilla, el objeto que tiene este proyecto es que las medidas cautelares de restricción del hogar, en donde se excluye a uno de los progenitores y se le impide el contacto del vínculo con sus hijos, que sean medidas dispuestas por un tiempo determinado, que no se renueven automáticamente y que se convoque inmediatamente a una audiencia para escuchar a las partes. Hoy la realidad es que ante una denuncia de violencia se excluye inmediatamente al progenitor, lo cual es entendible porque hay que proteger a los más vulnerables, pero muchas veces se generan nuevas vulnerabilidades cuando excluimos a un cónyuge que es inocente basado en una sola denuncia de la otra parte. Entonces es la obligación de investigar, de convocar... ¿Cómo está así la cosa, doctora? ¿Se toma en cuenta una parte, a la otra no se le escucha? Esto es lo que está ocurriendo y creo que cuando lo dije en el recinto y cada vez que hablo, a la gente se le viene a la cabeza miles de casos, muchos casos cercanos, de personas que han sido víctimas de esto y que están impedidas de ver a sus hijos, tal vez no por un mes, que deberían ni siquiera, porque el tiempo que se pierde con los hijos no se recupera con nada, no hay caución, no hay resguardo económico, no hay nada que pueda compensar ese tiempo y ese daño que se le causa principalmente al niño. Pero hoy es así y esas personas pasan a veces años o a veces nunca más vuelven a ver a sus hijos. Pero otra vez pasábamos acá en el noticiero nosotros de América un caso de un padre que no ve a sus hijos hace cinco años. Hay muchos casos así, de hecho lo hemos trabajado. Creo que había, perdón, la Carpa Azul creo que se llamaba, un grupo de padres. Hay una fundación con la que yo he trabajado que es Crecer en Familia y también hay otro Crianza Sana a nivel nacional con la que también he tenido contacto. Esto está ocurriendo en todo el país y es una realidad muy, muy cruel porque no solamente excluyen a uno de los padres denunciados, que puede ser varón o mujer, ojo, denunciados por violencia por el otro, sino también a los abuelos, a los tíos, a los primos. Es decir, todo el núcleo familiar se ve privado del contacto con ese niño, causándole un daño tremendo porque además de superar la crisis de la ruptura familiar, el chico además se ve privado de ver a sus familiares, a sus seres queridos, justamente después de la sesión de esta fundación que fue al recinto, que conmovió tremendamente uno de los señores que estaba ahí, abuelo de una de las personas, de una de las víctimas de esta situación, contaba que su nieto se había regado a suicidar. Es decir, el daño que causa no es medible y humanamente es muy, muy grave y estamos destruyendo la vida de un niño. Entonces, no digo que no hay que proteger y no hay que actuar con rapidez, pero la justicia no puede ser para una parte y para la otra no. Si hay una denuncia, se debe investigar. No es que por la sola denuncia yo automáticamente voy a tener una medida cautelar que excluye durante años la participación. ¿Tiene el mismo efecto que vaya una mujer y denuncie un hombre o que un hombre vaya a... Claramente no tiene el mismo efecto. Si bien esto ocurre tanto a varones como a mujeres, principalmente los más perjudicados son los varones porque con la cuestión de la llamada perspectiva de género, la justicia ante la sola denuncia no investiga más. Y por eso, en su momento, la legislatura también sacó una ley que ya es ley de la provincia, que es la ley 9602, la ley de vulnerabilidades, que obliga a los jueces a aplicar la perspectiva de la vulnerabilidad. A ver, ¿quién es el que está en peligro? ¿Quién es el que está realmente en una situación de vulnerabilidad? Investigarlo y de acuerdo a eso tomar las medidas, no por la sola denuncia de una persona porque se causan daños que van mucho más allá de lo patrimonial. Sí, sin duda es que es complicado y grave. Lo explico sencillamente. Así es, es que por ahí uno se entra en técnicismo, pero para que quede claro cuál es el objeto de esto y la gente lo pueda empezar a aplicar. Porque la verdad que he recibido muchísimos llamados, mensajes por las redes sociales, mensajes de WhatsApp, de gente que está en esta situación. Y lo que estamos proponiendo no es nada más y nada menos que sea justicia, que sea justicia. Si hay una situación de violencia, bien, bueno, perfecto. Ahora, si no la hay, hay un derecho que se está vulnerando, más de un derecho, el derecho del niño primero y el derecho de los padres y de los abuelos y de todo el resto de la familia. Y es una vida que a lo mejor se puede rescatar si se toman otras medidas. Regiladora, hubo otro tema para cambiar y avanzar en la charla y que ha generado polémica, sobre todo en el seno del colegio de abogados, donde se crea una oficina de gestión, que está por sobre el juez, que el juez no interviene en el proceso. Sí, esto de la oficina de gestión de audiencias es una ley que ya sancionamos hace tiempo. Yo la voté en contra de la ley y voté en contra ahora de la modificación, porque lo que plantea básicamente, si bien la oficina de gestión de audiencias ha funcionado en otros fueros, ha funcionado en algunos fueros, la forma en la que está planteada es claramente desde mi punto de vista inconstitucional, porque le otorga facultades jurisdiccionales y facultades de intervenir en las disposiciones del expediente para que la gente pueda entender, de resolver situaciones, a funcionarios que no son jueces, a secretarios, que no han concursado, que no han estado en la carrera judicial para la judicatura, para ser juez. A la vez que también le otorga a la Corte una prerrogativa de disponer qué jueces van a estar dentro de esa esfera de la gestión de audiencia y qué jueces no. En definitiva, una serie de vicios que observé en su momento, tanto en la ley original como en la modificación, que me llegó a no acompañarla, y que creo que hoy están siendo también cuestionados por otros sectores, colegios de abogados, inclusive algunos jueces que están muy molestos con la sanción de esta ley. Gil le adelantó que va a judicializar este tema. Es que es un tema muy controvertido. No en sí mismo la oficina de gestión de audiencias que ha funcionado en el fuero penal muy bien. Pero en lo civil lo han planteado de una forma en la que generan estas situaciones de irregularidad o de falta de igualdad, por decirlo de alguna forma, con respecto a los distintos fueros y a los distintos jueces. Entonces, eso puede dar lugar a interpretaciones de que en algún caso le otorgo esta función y en otro caso no, y puede generar cierta parcialidad, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál va a ser el papel del juez en el proceso? El juez sigue teniendo la misma función, pero se le han quitado algunas funciones que antes tenía el juez. ¿Interviene en el proceso? Sí, interviene en el proceso el juez, pero con esta oficina de gestión de audiencias le han restado, por decirlo así, para que se entienda, algunas facultades y se le han otorgado a funcionarios que no son jueces y que por lo tanto no tendrían que tener esas prerrogativas. ¿Y usted qué cree? Yo creo que, como dije... ¿Va a avanzar eso? Me parece que eso se puede trabajar de otra manera. Yo a veces no entiendo por qué cosas que en definitiva su espíritu es positivo, terminan saliendo mal y generando planteos judiciales por no estudiarlo de la manera correcta. Sí se puede trabajar en una oficina de gestión de audiencia cambiando algunas cosas de cómo está planteada la ley. Porque yo creo que tal como está planteada es claramente inconstitucional. ¿Quién presentó el proyecto? Viene del oficialismo el proyecto. Tengo entendido que ha sido trabajado también con la justicia. A ver, la mayoría de los proyectos que vienen de carácter judicial son analizados junto con la corte. Bien. Otro tema, elecciones. Se vienen las elecciones, ya estamos en la cuenta regresiva, ya están los tres jugadores listos ahí para... Así es. Para esta semifinal, porque van a quedar dos para... Yo la verdad que creo que es una elección en la que se juega muchísimo y que la gente tiene que pensar muy bien su voto porque nos juzgamos todo el destino de la Argentina. Yo creo que o continuamos con este modelo populista, atrasado, que ha arrasado con el Estado y que sigue arrasando, utilizando el Estado para sus fines electoralistas y nada más, o hacemos un cambio profundo y sostenible en el tiempo. ¿Ese cambio lo da Bullrich? Ese cambio lo da Bullrich junto por el cambio, con una estructura institucional que va a permitir que esos cambios sean posibles. Nadie va a poder gobernar, les guste o no les guste. Esto es un sistema republicano de gobierno y es un sistema federal. Y para eso se necesitan diputados y senadores para que salgan las leyes que uno necesita que salgan para poder transformar este país. De manera que en soledad, por decreto, con medidas, llamando a consultas populares no se va a poder hacer absolutamente nada y esa es una realidad. Y mucho menos si hay, como se presume en el caso de Javier Milei, tiene gente dentro de sus filas que están vinculadas al masismo. Así que yo creo que claramente se está entendiendo y eso estamos viendo en todas las otras provincias que están votando, a pesar de que tal vez en las PASO han sacado distintos números, hoy han crecido, las elecciones de Santa Fe, de Chaco, la de Mendoza, lo han demostrado, que la gente está empezando a pensar racionalmente porque hoy ya no es momento ya para la bronca, sino para hacer un análisis y decir, bueno, qué país queremos, cómo lo vamos a lograr. Claramente esa opción de cambio la representa Patricia. Bien, ¿qué opinión te genera la aparición de Milei? ¿Es un fenómeno? Claramente tiene muchas chances de ser presidente. Sí, hoy creo que el escenario de Tercio realmente tiene chance de ser presidente, como decís vos, pero creo que canalizó y explotó una parte del hartazgo de la gente. Pero también pienso que en su discurso se ha contradecido de manera sistemática. Ayer veía varios videos de gente que contaba que lo había votado, pero que hoy ya no lo iba a votar porque ha encontrado incongruencias, no solo en sus propuestas, que hablaba de la dolarización inmediata, después que ya no es inmediata la dolarización, cierro el barco central, no, no lo voy a cerrar en el momento, sino además también esta infiltración que tienen sus listas de personas directamente vinculadas con el masismo y sobre todo también hablar de la casta y juntarse con sindicalistas como Barrio Nuevo. Por ejemplo, creo que eso ha generado en su propio electorado una cierta revisión, por lo menos, de lo que él planteaba. Así que yo lo evalúo como que es en un momento, ha estado en un momento del país... ¿Quién creó ese monstruo? Bueno, Milei ya existía, era un mediático que daba vuelta por los programas de televisión desde hace mucho tiempo, sí. Y yo creo que los medios y lo que él generaba es un nombre disruptivo, entonces ha generado una respuesta inmediata en una sociedad que busca lo disruptivo y que está enojada, pero como digo, su desgaste también se ha ido marcando por su propio discurso, él dice una cosa y vienen sus asesores y contradicen lo que él dice, ¿no? Entonces, yo creo que ahora en esta elección donde se juega mucho para nuestro país, nosotros los argentinos estamos acostumbrados a las crisis, pero creo que ya estamos en un punto de inflexión y que el 22 de octubre tiene que ser gobierno junto por el cambio, porque creo que es la única alternativa sólida para poder llevar adelante, como decía al principio, lo que hay que hacer en este país para dar vuelta y para recuperar nuestro país que tiene todo el potencial para ser un gran país y que está totalmente arrasado por el populismo y el que es nariz. Por último, legisladora, le llevo a otro tema para terminar, se está viviendo en Tucumán una crisis profunda en el transporte público, ayer estuvo en la ciudad sitiada, no se descarta que mañana nuevamente los coches estén en las calles, ¿qué solución de fondo se puede dar al transporte? ¿Es algo que debe nunca acabar? Yo creo que acá hay que tener una decisión política de dar la solución al transporte, porque no podemos los tucumanos seguir en este sistema de extorsión de un grupo de empresarios que dicen que no les sirve el negocio, que no les es reditual, pero que por otro lado no quieren soltarlo. Yo he propuesto en la legislatura varios proyectos, en particular uno que tiene que ver con la semiestatización del transporte, como ocurre por ejemplo en Salta, un sistema que funciona bien, y pongo Salta como ejemplo porque además... ¿Sería similar al proyecto de Juri? El mío es anterior al de Juri, pero no lo conozco al de Juri, sé que él ha planteado también... El sistema de Salta es una SAPEM, yo lo que planteo también viene por ahí, en donde hay una parte estatal y una parte privada, que se controlan mutuamente. Funciona, el boleto es más barato, y ¿por qué Salta? Salta tampoco tiene ni trenes, ni subte, ni otro medio como tienen otras provincias como Córdoba, Buenos Aires, que tienen las mejores alternativas de transporte público que Tucumán no tiene. Entonces, al paralizarse el sistema de transporte, el colectivo, paraliza la ciudad, paraliza los comercios, paraliza la educación, paraliza absolutamente todo. Entonces, claramente no se puede seguir con este sistema porque no está funcionando. Yo lo que pienso es que hay que sentarse con los interesados en una mesa, que es lo que vengo proponiendo desde el inicio de mi gestión, porque este es uno de los primeros proyectos que he presentado, desde el principio de la gestión, sobre todo porque durante la pandemia fue escandalosa la cantidad de paros que se hicieron. Y que sentarnos con todos los actores y pensar una solución para la gente, porque en definitiva acá el problema es que la gente no está pudiendo trasladarse, ni ir a trabajar, ni ir al colegio. Creo que esta es una posibilidad, y si no es esta, será otra, pero hay que discutirlo, hay que poner los temas sobre la mesa y tener la decisión política de avanzar. Eso es lo que creo que está faltando. Legisladora, muchas gracias por la visita. A usted, gracias por la invitación. Bueno, muy bien, Nadima Peche acá en Más Noticias. Pauli, nos queda...